¡Que ni más! ¡Súmele, calabras! ¡Súmele, calabras! ¡Los dos! ¿Y puedo solo? ¡Puedo solo! ¡Puedo solo también! ¡La tuya, cabrón! ¡La tuya! ¡No, ni madres, cabrón, los dos! ¡No, ni madres! ¡Ni la voy a marcar! ¡Los dos van agarrando! ¡Si no pueden, tampoco no pueden! ¡Tampoco les voy a ayudar! ¡No, ni madres! Baja la pelota Maza, señor Maza, chatón, hasta que le diga, no va a tirar hasta que le diga No participa señor No hay nada No hay nada No hay nada Vámonos 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 Déjalo jugar, déjalo jugar